Como es tradición, desde hace muchos años el mercado público de Aguachica ha festejado las piezas de la Virgen del Carmen. En esta oportunidad, este lunes 18 de julio, los miembros de la Central de Abasto realizarán varias actividades en su honor. El día 18, como es tradición, va a haber la Sagrada Eucaristía hacia las 10 de la mañana, precedida por el Padre Mora. Después de la Sagrada Eucaristía, va a haber tres horas de papallera, porro libre, como le llaman aquí en Aguachico, como le llamamos, por parte de la Alcaldía, que nos va a suministrar tres horas de papallera. Y va a haber un sancocho, que es decir, lo vamos a aportar aquí, los que somos los propietarios de la Plaza de Mercado. Para este sábado, la parroquia Nuestra Señora del Carmen tiene destinado a realizar el respectivo desfile por la calle Quinta hasta llegar a la Kennedy, donde se encuentra ubicada la Virgen y desde allí realizar la bendición de los vehículos. CDA, Ruta del Sol. Seguimos trabajando con responsabilidad y compromiso para brindar un mejor servicio. Contamos con personal calificado y competente. Revisión para vehículos pesados, livianos y motos. Atendemos de lunes a viernes de 7 a 7, jornada continua, sábados de 8 a 4, domingos de 8 a 2 de la tarde. Estamos ubicados en la carrera 40, número 5 Norte 130, Aguachica. Agende su cita a través de WhatsApp o en nuestra página web. También lo atendemos en nuestras instalaciones por orden de llegada. Evite sanciones, revise su vehículo y prevenga accidentes. CDA, Ruta del Sol. Somos Mi TV Noticias. Informamos con independencia y calidad.